La verdad, estamos en vivo en la zona norte, en barrio Remedios de Escalada. Vinimos hasta aquí a buscar a Lorena Urueña. Ella anoche activó el botón antipánico en barrio Guiñazú, donde estaba trabajando a la salida. Ella vio a su ex pareja llegar y bueno, ante el miedo, ante el temor de que algo sucediera, activó el botón antipánico. Esta persona escapó, finalmente fue atrapada a unas pocas cuadras. Un hecho parecido ocurrió en barrio Villevita, justamente ayer también, y en total ya son 199 los casos por activación antipánico que terminaron con personas detenidas. 199 en la ciudad de Córdoba, 220 en total en la provincia. Bueno, Lorena, ¿qué fue lo que ocurrió precisamente? ¿Estabas trabajando, salías? ¿Estabas con tu hijo en ese momento? Sí, estaba con mi hijo y yo cuando salí, él apareció ahí y me decía que quería verlo a mi hijo. Y yo le dije que tenía que pegar el papel de tribunales para verlo a mi hijo. Y como tengo yo una orden de restricción de que él no se puede acercar a mí. Y él me decía que quería que yo volviera con él. Yo le dije que con él no iba a volver. ¿Es el papá del niño? Sí, el papá. Y entonces me empezó a tratar más que se quería llevar a mi hijo. Y ahí fue cuando me pegó a mí. ¿Te pegó? Sí. Y primero me agarró el pelo y después me agarró la pata. ¿Notaste que iba armado, que tenía algún elemento que pudiera hacerte daño? No, yo noté nada. Y ahí fue cuando él me pegó, que cayó en el piso y me saca el bolso que tenía. Que ahí me saca el botón y me saca mi teléfono. ¿Y vos antes habías alcanzado a pulsar el botón para activarlo? No, porque fue cuando yo salí y ya me estaba viendo para mi casa yo. Y fue cuando me pegó, porque estaba dentro del bolso y estaba cerrado el bolso. ¿Y cómo hiciste para activarlo el botón? En un descuido de él, porque él cuando me empezó a tratar más que él me quería llevar a la fuerza, a la casa de él, que yo le dije que no iba ahí. Y me pegó, que cae el tiro en el piso. Y él agarra el botón y lo tira. Y se desarma el botón. Y después va y como veía que yo no me podía levantar, fue a buscar el botón donde lo tiró y lo volvió a armar. Y decía que el vicio había tirado el botón. Porque cuando se me apaga el botón o se me queda sin señal, me llama la policía. Y entonces me dice que el vicio le tiró, se le volvió a armar y todo. Y me empezó a tratar mal, me volvió... ¿Sacó una cuchilla? Sí, y me dijo que me iba a matar a mí. ¿O sea que estaba armado con un arma blanca? Sí, con una cuchilla. ¿Y te amenazó de matarte a vos y a tu hijo? Sí, y después iba a matar a él y así se acababa todo. Y me decía que ahora yo tenía que hacerle caso a él, que él no iba a tener que hacer más caso de lo que dijeron en el tribunal y la policía, nada de eso. ¿Y después pudieron atraparlo? Sí, fue cuando él, en un descuido, me dice, quédate acá, dice, no te muevas de acá, si no vos te vas, yo te mato, me dice. Y como estaba sonando mi otro teléfono, entonces agarro a él, lo apagó y salió, que queda un poco, menos de un metro queda ahí. Y veo que como yo no se veía nada porque estaba todo oscuro, entonces agarro el botón que él se olvidó ahí en la mesa y toco el botón y yo aviso. Y le decía dónde estaba y que me tenía secuestrada. Y entonces me decían que, bueno, le di la dirección, le di la dirección y todo, y le dije que tenía que cortar porque justo venía él, que tenía mucho miedo, que me hiciera algo porque no quería que llamara a la policía. Y me dijeron que lo dejaran en línea. Y ahí se escapó. Y ahí viene y me trata mal. Después el chato vuelve y se dice de vuelta. Y me dice, te quedas ahí, si no te mato, me dice. Y cae la policía, y veía que venían las policías, entonces salió el coche, no quería me pegar y me decía porque había llamado a la policía. Y yo le dije que había llamado porque yo me quería ir a mi casa. Y fue ahí cuando él se quiso como escapar. Y ahí lo atrapó la policía. Y ahí vino más rápido la policía y él fue cuando tiró el coche y va ahí. Gracias, Lorena. Bueno, la historia de Lorena junto a su pequeño hijo. Que también resumen lo que viven muchas familias, muchas mujeres en un nuevo caso de violencia de género aquí en Córdoba, Capital. Bueno, gracias. Lo que habla de la eficiencia del botón antipánico, un acierto ha sido lo del botón antipánico, que ya ha salvado muchas vidas. Ha salvado muchas vidas. La verdad que ha sido un acierto. Funciona muy bien. Funciona muy, muy bien. Y ojalá que se difunda más y que se anime más gente a tenerlo, a denunciarlo, a pedir ese tipo de ayuda. Y es un GPS también, ¿no? Sí, es un GPS que te permite. Sí, ahí estamos viendo el botón antipánico. Es un GPS que a través de geolocalización te avisa dónde está situado la persona que lo tiene. Es como más o menos el teléfono, una especie de teléfono celular con menos función. Así es. Bueno, gracias, Andy. Gracias. 11. 21.